¿Tú no puedes enterar al párrafo? ¿Se sale, por favor? ¡Salga por aquí! ¿Por qué me lo tiran? ¡Grábalo, Nathalie! ¡Grábalo! ¡Grábalo! ¿Por qué me lo tiran? ¡Ey! ¡Oh! ¿Qué está dolceando? ¿Me está cagando? ¡Ey! 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 ¡Oh! 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 ¡Ey! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ey! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ayúdenme por favor! ¡Por qué? ¿Por qué? ¡No! ¿Por qué? ¡S dileme por favor! ¡Para de pelear! ¡Ahora! ¡Al suelo! ¡Ascoso! ¡Ey! ¡Yo no hice nada! ¡Ofаюсь! ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Yolita! 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 ¡Oh, Amen! ¡Dame las manos, Dame las manos! ¡Ya! ¡Ahora! ¡Dame las manos! ¡Ya! ¡Dame las manos! ¡Dame las manos! ¡Dame las manos! ¡Vame Lysela! ¡Dame las manos! ¡Aaah! ¡Qué!! ¡Aaah! ¡Dame las manos! ¡Porque le sigas dando toques acá, muy sin goles! ¡Yolita! ¡Ya, señora! ¡Sacad tú! ¡Estás en mi trabajo! ¡Está, está, estamos haciendo! ¡Oh, no! ¡No! ¡Es que! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡No le hice nada! mira que estoy aquí ahorita ¡No le hice nada! ¡No le hice nada! ¡No le hice nada! ¡No le hice nada! ¡No le hice nada!